Claro, es un boogie, dice así Voy a platicarles lo que me pasó El que quiera que diga Y el que no, pues no El que no, pues no A mí no me importa Que puedas decir Y no me interesa Y pienses en mí Esta historia empieza Cuando yo nací Hice una promesa Que nunca cumplí Que nunca cumplí Y no me interesa Olivia en el pandero ¡Ey! Al pasar los años Mi vida cambió Sumergí en el vicio Y en el rock and roll Y en el rock and roll El rock and roll El rock and roll Y en el rock and roll Y en el rock and roll Un aplauso Un aplauso para esa armónica señores Un aplauso Y en el rock and roll Y en el rock and roll Y en el rock and roll Ahora estoy muy loco Loco de verdad Y lo único que hago Es blusear Es blusear Es blusear Es blusear ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! De mi por favor Y que ya organice Otro festival Y que cante yo Otro abandado Otro abandado Otro abandado Gracias Sígansela pasando bien Y continúan